Parte de Cristo Febril Parte de Cristo Febril, hermano Desde Santiago, hermano La febría representando Hermano, ya sé Que Dios me dio de hermano a hacer lo que sabí Una mano arriba, hermano Toda la gente con salida Penal de hermano de Santiago Mano arriba, mano arriba, mano arriba Viviana Esto suena así, hermano Yeah Mira, en la batalla te toca con el saga No me voy a ganar aunque vengáis vestido como el rara Yo solo tengo improviso lo hago elegante Le tengo un cuchurazo en la rap Le dejo el chingulante A quererme la paja, salvatelo, mate Me asesino en el micrófono, yo tengo mal desplante Y después del rap yo lo mato Y no me ganaré que parte del contrato Si eres un gato Me acabe porque el cop yo lo deformo Me mando un saludo, yo te saludo al fin También saludo al forno A este rapero yo lo dictongo No me voy a ganar ni con lo que haría ni mucho Menos por tanto ¡Oh! Es el rapazo Ságate a te presas Y hasta donde nadie el de vos te está pegando de la risa Yo soy como un Stone contento Deja en el mía para allá porque yo lo admite Quiero pedirme un aponto Más el racón Otra god El racial vic número no había ni mirado. Siempre viene al concept darte para hablar de quién te recuida el postre. Chica, chica. Recogla el lente del mano, lo de Concepción. Esto es lo que es, momma, brotá. Asesinado, Concepción, madofocá, esto es lo que sale. Oh, no. Salpizo el maripón, que yo te respeto, aunque vos seas hueco En lo que sale, saben, yo reviento el fondo ¿Cómo voy a hablar de ti, hijo de perra? No te conozco En lo que siento, me dice que soy guacón Pero yo tengo mil más de X y los chaves que son de bravo Tengo ritmo que me sale y esto es improvisación Que yo mato a mis rivales en esta competición yo Llego el famoso, se cree muy precioso Con un suyo lo destrozo, mentiroso, caraboso, ya se va pa'l pozo En lo que tengo, rima que ya sale, se ve en tu mentale Y es así, no le gusta, no van a leer En lo que tengo, música ya más bestiales Porque rima un fin, mato a mis rivales Vienes con una R, yo te encierro Soy un perro, saben, tu rima no es a la izquierda Aunque si la suena, tal vez es la R Y yo no te encierro, soy un perro que te preciera a la suela ¡Tiempo! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío! ¡Es el hermano! ¡Vaya, Dios mío! ¡Ya, hermano! ¡Ya, hermano! El líder tiene otro minuto La esponja que hizo Fubil En la primera Londra En la pasaca en el Bío Bío, cabrón ¡Lo quedo motivado! Conoca mi concepción mano arriba Conoca mi concepción mano arriba Conoca mi concepción mano arriba Quiero ver a todos con la mano arriba Hoy día está rapeando un rapero suicida Porque después de estas una mesa desolvida Por jodirte a Caltavum y te vaya a pegar encima Pero no quiero que tus manos te guste Mi martillo sabe su prima, dale la cara Tú dices que tú tienes tu rima algo preparada Y yo no sé por qué todo el que sí va a tener una nivela Saben que salen, ritmos no de instrumentales Este no amigo no de salen Saben que ya valen porque las tres libretas Y este ritmo está de perra Se queda marcado en tu teta Para que cache música suena concreta Y esto es sistema y compañero, rima y arrepeta Apláudelo, apláudelo, apláudelo Después de su movimiento, eso no está suciendo Apláudelo, apláudelo, apláudelo Apláudelo, apláudelo, apláudelo-america Mi dolor, mi hermano, Gigi Vuelvo, el cara de un sangre Yo, yo Verá que sigo, quedo nuevo, voy matando Domingo, como no se falta, copiarle la voz del esterno Nunca me rapeo el sol, y te lo es paciente Porque cantas, hermano, como movimiento original La pinta, su trap, yo lo escondo Mira, lo improviso, su toca el ritmo, porque lo es redondo Nunca me rapeo, ni lo acepto, lo hace No acepto soborno, mucho menos en la clase Tú dices que cantarías que no es destreza Pero primero anda cambiándote la cara de mi cabeza Viene con tu pie, la pabina en razón Vos no te sois piel, vos te sois limón, gel, boy Vengo del infierno a Concepción Cuando yo improviso siempre yo te mato en depresión La peo porque lo asesino Te lo he ido en el río de tu cuerpo Porque vos parecís pinguino Mira, lo asesino No lo manda así Porque yo improviso me traslado en este oasis Quiero ganarme este carácter en el casi Pero improviso con el brazo y experto como Agassi Mira, yo rapeo el sol, y te dice que un perro Puede ser el perro de mi pigar No estoy en el río de tu asesino Porque aquí el fin de la y se culea al perro de chocono Mira, yo soy un perro, pero tapado en tuña Primero anda a cambiarte la piscina Que la raja tu mamá está más fea que el palo de pinilla Es el hermano de la casacre, hermano Estoy tranquilo para ir Veo el jurado resaltado Tiene la palabra ahora, cabrón Ahora es tu único que te apane La decisión del jurado en 1, 2, 3 Vamos, vamos, vamos a hacer la de 1 Perfecto, dalo, esto es ordenado El jurado tiene sobreicto cada uno Así que partimos Cuidado, lento Cristo Febril Réplica Cristo Febril Vamos a Cristo Febril, hermano Gracias 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 Gracias.